¿De quién es la calle? ¿Nos sentimos identificados o cercanos a lo que encontramos en nuestros entornos? ¿Qué es el espacio público hoy? Son algunas de las interrogantes que se plantean en el programa educativo Nuevos Muralismos, Laboratorio de Arte Público, que tendrá su sede en la Casa Taller José Clemente Orozco hasta el 30 de junio. El proyecto busca tejer encuentros que permitan expandir, repensar y compartir otras historias del muralismo y el arte público en México, poniendo un programa de pensatorios, talleres, laboratorios, actividades y activaciones con parte Lurico Cortés Alcedo, coordinadora de Nuevos Muralismos, quien además destaca las cualidades de la Casa Taller José Clemente Orozco, sitio que fungió como segundo taller del muralista nacido en Ciudad Guzmán. También ha sido maravilloso encontrarnos al paso de los años, digo, este taller se terminó de construir en 1948, con ese acercamiento a Orozco, no solamente a través de su obra, con este gran mural que tenemos aquí atrás, sino cómo pensó cada espacio de esta Casa Taller, y cómo nosotros podemos aprovechar eso que él imaginó hace tantos años, la luz, los espacios, cada particularidad que tiene cada uno de ellos. Se contemplan tres talleres que comienzan en los meses de abril y mayo, intervenciones en el espacio público activismo, a cargo de Karina Casillas y Alejandra Arámbula, encuadernación y sketchers con Ixchel Aguilar y Jocelyn Burgarín, y finalmente el taller de escritura y reflexión que impartirá la periodista Alejandra Carrillo. También se llevarán a cabo la semana de reflexión sobre el arte urbano el 27 y 28 de abril, a través de varias mesas de conversación para reflexionar sobre el arte público y urbano de nuestro Estado, desde su proyección, planeación, conceptualización y creación. Todas las actividades se llevarán a cabo en la Casa Taller José Clemente Erosco, ubicada en Aurelio Aceves, número 27, en la colonia Arcos Vallarta. La entrada es gratuita, pero con previo registro. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro. ¡Gracias!